¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenida! Muchas gracias. Es un gusto saludar a los alumnas y alumnos que cursan el primer año de educación secundaria y también saludo a quienes los acompañan y guían en casa. Maestra, antes de iniciar, quisiera mencionar lo importante que es mantener los buenos hábitos, no solo las alumnas y alumnos, sino también nosotros. Los especialistas recomiendan mantenernos hidratados, evitar alimentos altos en grasa, lavar frecuentemente nuestras manos y ventilar el lugar donde trabajamos. Claro, además realizar actividad física diaria. Recuerden, con buenos hábitos podremos evitar problemas de salud. Ahora sí, pongamos manos a la obra. En este y otros ciclos escolares han aprendido cómo realizar investigaciones para elaborar textos como la monografía. Conocen los pasos que se siguen, así como están más familiarizados con lo que se requiere para reconocer fuentes de información. Ah, claro, ya lo recuerdo. Se trata de libros y revistas, ¿no, maestra? Así es. Esas son algunas fuentes, pero no todas. De hecho, el título de esta sesión, no solo en los libros, se refiere precisamente a esto. El aprendizaje esperado que trabajaremos es... Escribe una monografía con el propósito de explorar diversos tipos de fuentes para obtener información. Pero como no es posible ir a la guerra y sin fusil, como dice el dicho, primero hay que alistar los materiales que necesitaremos. ¿Me ayudas a mencionarlos, por favor? Claro que sí, maestra. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son... Libreta de apuntes, bolígrafo, libro de texto de lengua materna. Les recomiendo tomar notas y registrar las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento de este contenido. Estas las podrán resolver al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que se sugieren. Recuerden que también pueden apoyarse en su maestra o maestro o incluso en otras fuentes de información que tengan a la mano. Maestra, me quedé pensando en lo que mencionó hace unos momentos. ¿No solo en los libros? ¿Qué otras fuentes de información puede haber? A ver, descubramoslo juntos. Los voy a retar con esta actividad. Observen los siguientes materiales y elijan los que consideren como fuentes de información que pueden consultar para realizar una investigación. Obsérvenlos bien. ¿Ya tienen sus respuestas? Es muy fácil, maestra. Los libros, las revistas, las páginas electrónicas, las enciclopedias y los periódicos. ¿A poco no, alumnos y alumnas? ¿Seguro? ¿Los documentales, videos, programas de televisión, podcasts y las películas no son fuentes de información? Esos son de entretenimiento. ¿O no? Ay, ya me puso a pensar, maestra. Es que por una parte tienes razón. Hay programas o películas con los que nos divertimos y pasamos buenos momentos. Pero al igual que sucede con los libros, existen programas o películas cuya función es informativa, no recreativa. ¿Y esas fuentes de información, a poco son válidas? ¿Las usan las y los investigadores? ¿Se pueden consultar para elaborar textos como las monografías? Por supuesto que sí. Y a este tipo de material se le llama fuentes audiovisuales. Audiovisuales. ¿Y qué es eso? Para responder a tu pregunta, las y los invito a escuchar y ver los siguientes materiales. Adelante. Paulina, si te parece, empecemos por el principio. Aunque parezca obvio, ¿qué alimentos y bebidas entran en la definición de comida chatarra? Y preguntamos esto porque hay quienes pensamos, por ejemplo, que los yogures o los jugos envasados o las leches de sabores son saludables. ¿Lo son? Claro, mira, es muy importante lo que dice, es la clasificación de los alimentos, ¿no? Porque según esta clasificación tenemos características diferentes. Podemos partir de cuatro clasificaciones. La primera de ellas son los alimentos no procesados o mínimamente procesados. Dentro de esta clasificación, bueno, tenemos todas las plantas y todos los tejidos de origen animal y algunos derivados de origen animal que no han sufrido ninguna intervención o algún proceso industrial, ¿no? Entonces, pues claramente estos son los alimentos más naturales, los que conservan sus propiedades nutrimentales como vitaminas, minerales, fibra y algunos otros que son los más recomendados para el consumo humano. De ahí tenemos otras clasificaciones en donde ya intervienen procesos industriales. Generalmente, aquellos productos que son mínimamente procesados o no procesados, se les puede añadir alguna cantidad de sal o alguna grasa o azúcar para hacerlos más duraderos o que el sabor sea más agradable. Sin embargo, también tenemos la última clasificación en donde podemos hablar de los alimentos ultraprocesados que ya tienen una mínima parte de esos alimentos naturales, digámoslo así, y generalmente son formulaciones industriales, ¿no? Entonces, ahí caemos justamente en esta clasificación de alimentos que ahorita comentabas, que son los alimentos ultraprocesados que comúnmente les llamamos alimentos chatarra. ¿Qué es el alimento de los alimentos ultraprocesados? Según la UNICEF, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Esto representa un problema importante de salud pública en nuestro país. La obesidad favorece a largo plazo la aparición de enfermedades tales como infartos, diabetes e insuficiencia renal, entre muchas otras. Factores como la mala alimentación, la poca actividad física y algunas variantes genéticas juegan un papel importante en el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Para luchar contra esta epidemia es importante modificar hábitos alimenticios, fomentar la práctica de actividad física y consultar a profesionales de la salud. Algunas recomendaciones de alimentación son incrementar el consumo de agua natural y reducir el de bebidas azucaradas. Ingerir frutas y verduras frescas. Disminuir el consumo diario de alimentos con alto contenido de grasas y azúcar. Hoy en día el INMEGEN está trabajando con diversas instituciones y estudiantes de varias universidades en proyectos que tienen como objetivo investigar los factores genéticos y ambientales relacionados con la obesidad. Para saber más de este y otros temas visita www.inmegen.gov.mx Piensen en materiales impresos como los libros o los artículos de una revista. ¿En qué se diferencian de los materiales que acabamos de ver y escuchar? Pues como usted acaba de mencionar, estos materiales se ven y se escuchan. Ah, claro, ya entendí. Por eso son audiovisuales. Exactamente. Se les llama así porque es posible ver y escuchar el mensaje, no solo leerlo. Para ello utiliza imágenes fijas o en movimiento y sonidos. Los que acabamos de revisar son un ejemplo de podcast, es decir, un programa de radio que es posible descargar y guardar en un dispositivo y de video informativo, pero hay otros más. Les presentaré otro y ustedes me ayudarán a identificar de qué material se trata. Corre video. ¿Cómo afecta a nuestra autoestima la obesidad? ¿Cómo detectarla y prevenirla a tiempo? ¿Cuáles son los principales factores que han llevado a México a estos niveles tan altos de obesidad? La causa de la obesidad principalmente es por una ingesta elevada de alimentos. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para evitar tener sobrepeso? Yo les diría, una de las primeras cosas que les diría es muévete. Vieron que muchas veces empezamos dietas en las cuales trabajamos con muchas ensaladas. Las ensaladas no tienen que ser aburridas. Esas van a ser las grandes aliadas para sentirnos mucho más livianos. Inhalas al centro y exhalas hacia templo del lado izquierdo. Es un programa de televisión, maestra. ¿También estos materiales se pueden consultar? Bueno, no todos. Son fuentes de información y como cualquier otro material, también debe valorarse su pertinencia según el propósito de la investigación y del tema. ¿Eligirían un recetario de comida mexicana para hacer una monografía sobre los ecosistemas? La misma lógica aplica aquí. Maestra, me acabo de dar cuenta de que las fuentes audiovisuales que hemos visto y escuchado contienen información que gira en torno al tema de la obesidad. Me imagino que este fue un criterio para considerarlos como fuentes de información. Claro, se eligió en un primer momento a las fuentes que contenían información sobre este tema, pero además se consideró el propósito del material, de preferencia, centrado en informar más que en entretener. El destinatario, que puede ser niños, público en general, adolescentes, o cualquier grupo social al que se considere importante informar. El emisor, ya que es preferible que sea alguien especialista en el tema. El acceso al material. Varios organismos gubernamentales tienen presencia en sitios donde se almacenan videos de manera gratuita y ahí se pueden consultar sin mayor trámite que registro en el sitio. Sin embargo, otros se encuentran en alguna de las plataformas de descarga continua, más conocidas por su nombre en inglés como plataformas de streaming. Y aunque pueden ser que los contenidos sean muy interesantes, es posible que haya que pagar para acceder a ellas, lo cual impide que estos contenidos estén disponibles para un público amplio. Una vez que se ha valorado la pertenencia del programa, entonces se podrá considerar como fuente de información para consultarlo. Maestra, tengo una duda. ¿Las películas, series y documentales son fuentes audiovisuales? ¿También se pueden consultar? ¿Dónde tendré la cabeza? Sí, también son fuentes que se pueden consultar. Claro, con previa valoración. Lo pregunto porque hace poco vi un documental sobre hábitos alimenticios en nuestro país y me parece que presenta información valiosa porque ofrece datos e intervienen especialistas en el tema. Muy bien. Inclusive con el contexto adecuado, puedes utilizar películas, tal vez alguna donde, por ejemplo, se muestre la vida de personas que han logrado mejorar su condición física a partir del cambio en hábitos alimenticios y que al momento de narrar esta historia, comparte información importante. Maestra, yo recuerdo que al final de cualquier trabajo de investigación como las monografías, es necesario citar las fuentes de información bibliográficas o electrónicas que se consultaron para realizar este trabajo. ¿También se debe incluir la referencia a estos materiales audiovisuales que menciona? Por supuesto, son fuentes de información que siguen el mismo proceso, solo que en este caso varía un poco la forma de citar. Recordemos que el objetivo de las referencias es mostrar con claridad de dónde tomamos la información, de manera que nuestros lectores puedan identificarlas fácilmente. Si cada quien pusiera los datos que quisiera, ¿el desorden que se haría? Por eso, las y los investigadores siguen una misma lógica para organizar la información. Las fuentes audiovisuales no son la excepción. Como en el caso de las referencias de materiales impresas, hay varios sistemas que ayudan a organizar la forma de presentar los datos de las fuentes audiovisuales, los cuales cambian con cierta periodicidad. Lo importante es A. Ser sistemáticos con la manera de citar. Es decir, no se vale emplear diferentes sistemas para plantear las referencias. B. Conocer las particularidades de los sistemas de referencia. Sobre todo si se nos pide usar uno en específico. Entre los más habituales están el denominado APA, de la Asociación Psicológica de Estados Unidos. El Chicago, que edita la Universidad de Chicago. El Harvard, nombrado así por esa universidad estadounidense. Varios sitios de Internet de universidades nacionales e internacionales y sitios académicos cuentan con información detallada para ayudar a resolver dudas específicas sobre ciertos materiales. En los ejemplos que se presentan enseguida, usaremos el sistema APA. En su séptima edición, la más reciente al momento. Usar herramientas tecnológicas para resolver dudas. Hay varios sitios de Internet que los pueden ayudar a formular las referencias. Solo se completa el formulario electrónico y arroja la referencia ya lista para incorporarla a su monografía. Las y los invito a participar en el siguiente reto. Les mostraré las referencias de los programas y videos que hemos visto y escuchado en la sesión. Pero están en desorden y no se sabe cuál es de cuál. El reto será identificar a qué material pertenece cada uno. ¿Listas y listos? Ramírez R. Productor. 17 de marzo del 2015. Obesidad. Avance. Vivir sano. Programa 5. Programa televisivo. Televisión educativa. En esta primera referencia, ¿qué datos identificas? Veo que inicia con el nombre del productor, seguido de la fecha de transmisión. Después, el título del programa. Luego, se indica el lugar de la compañía productora y el nombre de ella. Maestra, ¿esta referencia es sobre un programa de televisión? Muy bien. Les recomiendo a las alumnas y alumnos que tomen apuntes del orden que siguen las referencias de programas de televisión para que no se les olvide. Vamos con la siguiente. Vargas A. Presentadora. 30 de enero de 2020. La alimentación va más allá de la obesidad. Programa 551. En paisaje interno. Radio educación. Maestra, me doy cuenta de que sigue el mismo orden que el de televisión. Bueno, en este caso, se indica el número del programa y en lugar del canal se indica el nombre de la estación. Esta referencia corresponde al programa de radio grabado, es decir, al podcast. Excelente. Vamos con la última. Secretaría de Salud, 17 de octubre de 2018. Obesidad infantil en México. Video. Y aparece el sitio de internet. En este caso, se indica la URL o dirección electrónica como la conocemos. Por lo tanto, esta referencia es sobre el video. Muy bien. Reto finalizado. Hicieron un gran trabajo. Para completar su apunte, les compartiré cómo citar otros materiales audiovisuales, como las películas o documentales. Como pueden observar, primero se indica el autor, en este caso la o el director y productor, seguido del año de publicación. Luego, el título de la película, el formato medio y el nombre de la productora o estudio. Profesora, últimamente he tomado muchas clases en línea, las cuales se quedan almacenadas en el sitio de mi universidad. ¿Estas fuentes servirían para una monografía? ¿También contarían como fuentes audiovisuales? Por supuesto. Ese tipo de formato se llama webinar y es cada vez más común. Y sí, también se pueden citar como una fuente de información. ¿Y cómo se hace una cita de webinar? Observa el siguiente ejemplo. En primer lugar, se pone el nombre de la persona que impartió el curso, seguido del año entre paréntesis. Después va el título de la sesión, seguido de la palabra webinar, entre corchetes. Por último, la institución que lo impartió y el sitio de internet donde se aloja el webinar. Eh, profesora, ¿y qué pueden hacer los alumnos si ellos transcribieron algo a un webinar, pero el webinar no lo subieron a un sitio institucional? Haces una pregunta muy interesante. APA y los otros sistemas de referencia incluyen una manera de incluir lo que un especialista te dice de modo informal o cuando no se queda grabado y lo conoce como comunicación personal. Y, como siempre, debemos dar crédito a las ideas que no son nuestras. Podemos mencionar qué tal o cuál idea que incorporamos a nuestra monografía nos la dijo nuestro profesor, algún especialista o quien contactamos, o que se dijo en alguna clase o curso que no quedó grabado. ¿Y cómo hacemos referencia a esto? No se puede hacer la referencia. Por eso mencioné que lo podemos incluir, pero no lo podemos referir. Lo que se hace es que en el cuerpo del texto, donde incluyes la idea que tomaste, pones entre paréntesis las letras iniciales del nombre, el apellido, ese sí, completo, del autor, la leyenda, comunicación personal, el día, el mes y el año. Observen el ejemplo. O. D. Avendaño, comunicación personal, 12 de enero de 2021. Ah, creo que sí logré tomar los apuntes de todo. Maestra, aunque tal vez me faltó algo. Si a ti, a las alumnas y alumnos, les faltó algún dato o quieren asegurarse de haber incluido todos, les muestro mi propio apunte. Programa de televisión. Productores. Fecha. Título del programa. Programa de televisión. Compañía productora. Programa de radio. Productores. Fecha. Título del programa. Programa de radio. Compañía productora. Video. Nombre del autor. Nombre del usuario. Fecha. Título del video. Video. URL. Película y documental. Director y productor de la película. Año de publicación. Título de la película. Formato o medio. Lugar. Productora o estudio. Como pueden observar, lo organicé por el tipo de material. Programa de televisión, programa de radio, videopelícula y documental. E incluí qué datos de identificación hay que escribir y en qué orden. Es importante que consignen todos los datos de sus fuentes. Una lista de referencias completa permite que los lectores puedan acudir a sus fuentes en caso de requerir más información. Las referencias para eso sirven. Para facilitar el intercambio de información y la cooperación entre la comunidad científica. Ya casi llegamos al final de la sesión. Pero primero los invito a participar en un último reto. En la pantalla aparecerán los datos correspondientes a la ficha de un material audiovisual en desorden. El reto consiste en que leamos los datos, identifiquemos a qué fuente audiovisual pertenecen y finalmente los acomodemos en el orden correcto. ¿Están listos en casa? Veamos los datos. 17 de enero de 2021, Dirección General de Televisión Educativa, Secretaría de Educación Pública, Video, URL, Nueva Escuela Mexicana, Secretaría de Educación Pública. Manos a la obra. ¿Qué piensas? ¿De qué fuente audiovisual se trata? Identifico la palabra video entre corchetes y veo una dirección electrónica, así que ya lo tengo. Se trata de un video en la red. Muy bien. Ahora veamos si recuerdas en qué orden van los datos. Muy bien. Primero hay que buscar al autor. ¿Una institución puede ser el autor? Sí, claro. No solo las personas, sino también grupos pueden ser los creadores. Entonces el primer dato sería Dirección General de Televisión Educativa, Secretaría de Educación Pública. Vas muy bien. ¿Qué dato sigue? El título. En otro sistema sí, pero en el sistema APA, el momento en que se publica o da a conocer una fuente de información, aparece inmediatamente después. Con eso creo que ya la puedo terminar. De los otros datos me acuerdo bien del orden. Profesora, quedaría así. Dirección General de Televisión Educativa, Diagonal, Secretaría de Educación Pública, entre paréntesis, 17 de enero de 2021. Manos a la obra. Corchete, video, corchete. Nueva Escuela Mexicana, Secretaría de Educación Pública, URL. Muy buen trabajo. Pusiste también los puntos entre cada tipo de dato, así como los datos que iban entre paréntesis y corchetes de forma adecuada. Espero también que allá en casa hayan podido resolver el reto de esta sesión. Mira, ya casi nos despedimos, pero no nos podemos ir sin hacer un recuento de lo que trabajamos en nuestra sesión. ¿Me ayudas, por favor? Claro que sí, maestra. Primero repasamos el concepto de material audiovisual, los que se basan en audio y video. Luego, exploramos diversos medios audiovisuales como películas, programas de televisión y radio, videos o documentales. También exploramos fuentes como las webinars y las comunicaciones personales. Y finalmente, nos explicó la manera como citarlos, es decir, qué datos incluir y en qué orden. Solo añadiría que toda referencia tiene cuatro elementos. El autor, el momento en que se publicó, el título y la fuente donde se puede obtener la información. Gracias, Daniel. Fue un buen resumen. Para finalizar, recomiendo que consulten en su libro de texto el aprendizaje esperado que trabajamos a lo largo de la sesión. En específico, ubiquen la sección destinada a trabajar, cómo explorar diversos tipos de fuentes para obtener información y realicen las actividades que se propongan. También les aconsejo que consulten en Internet las normas de cita según diversos formatos, para que se familiaricen con la manera como se organizan los datos de identificación de materiales audiovisuales, bibliográficos, electrónicos y de otros tipos. Finalmente, sus maestras y maestros son sus mejores aliados en este proceso. No duden en consultarlos si tienen dudas o quieren ampliar la información de esta sesión. Hemos llegado al final de nuestra sesión. No me queda más que agradecerle a la maestra Claudia Arronis Galicia por su apoyo y sus explicaciones. Al contrario, gracias a ti, Daniel, y a las alumnas y alumnos que nos acompañaron a lo largo de esta sesión. Qué gusto haber podido apoyarlos en este proceso de aprendizaje. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!